Si Jesucristo viviera Y otra vez el Redentor bajara al suelo mundano A la sombra de su mano descansa ya mi dolor Y otra vez el Redentor empuñara la bandera La nombre es verdadera descansa ya mi dolor Viviera Si Jesucristo viviera El mundo se ha corrompido Sin fe, ni amor, ni esperanza El mundo se ha corrompido Sin fe, ni amor, ni esperanza En donde está la enseñanza de Jesús el escogido Aquel que fue elegido para descender entera A una raza de la tierra Converle a la dictador No hubiera mucho caidor Si Jesucristo viviera Si Jesucristo viviera Y aquí viene el colar A cargo de los cofalitos Un saludo No hubiera mucho caidor Sin fe, ni amor, ni esperanza No hubiera mucho caidor No hubiera mucho caidor Música Música